Compañeros y compañeras, gracias por compartir esta comunicación y convivencia, compartir hablando un poco de economía. Y acá la compañera Sol Barrera, a cargo de la prensa del municipio de La Matanza y de la Federación Argentina de Municipios, nos manda una carta, una esquela, denunciando que se juntaron más de 500 intendentes de todo el país, solicitando una reunión urgente con el presidente de la Nación, Javier Milei. Nos hemos reunido, dice la reseña, nuevamente más de 500 intendentes, más o menos 600 y pico, 670, que estamos nucleados en el Frente Argentino de Municipios, la Federación Argentina de Municipios, perdón, para actualizar los datos y las conclusiones de nuestra reunión anterior. Lamentablemente vemos que el Estado, que ha estado cada vez más decadente, estos pocos días todo empeoró y mucho más. En realidad, cada día las condiciones de vida de las vecinas y vecinos empeoran por este ajustazo insensible e injustificado que el Gobierno Nacional lleva adelante. Hemos decidido pedir una reunión con carácter de muy urgente, con el presidente de mi ley, esto sí es de necesidad y urgencia, como el decreto, de no ser recibidos las intendencias e intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios, iniciaremos las acciones judiciales en cada provincia por la quita de subsidios del transporte público, que llevará el boleto alrededor de los mil pesos. Yo le comento, en este punto, a los compañeros intendentes, de que existe un pacto fiscal como ley entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, por ejemplo, es una ley que no se puede violar una ley porque si no se comete un delito penal, si no se acata una ley. Esa ley prohíbe que las empresas alegremente aumenten los boletos. Sin embargo, el Ministro de Transporte de Donofrio dice, yo no puedo criticar el costo del boleto de mis pares. Entonces, en vez de poner un colectivero, pongan como Ministro de Transporte un trabajador para que entienda, el tipo va a comprender, de que esa clase o ese género, esa especie o subespecie humana que llaman ciudadanos de a pie, están viviendo, están entrando a vivir en situación de crisis, porque no puedes pagar tu viaje para ir a laburar, no para otra cosa. A esto sumamos, dice la nota, la nota de prensa, la quita del incentivo docente que hace peligrar el inicio del ciclo electivo en todo el país. Además, el Gobierno Nacional no envía alimentos a los comedores comunitarios desde que asumió la presidencia Milag. Y en este periodo, la demanda en comedores y merenderos aumentó un 30% como consecuencia del incremento en el precio de la comida y la caída de los ingresos de la clase media y los sectores populares. Son los municipios y las provincias quienes estamos abasteciendo esta real necesidad de urgencia. Resulta más que urgente brindar ayuda social directa a los miles de familias que en estos momentos están atravesando situaciones de hambre, carencias básicas que no son posibles de cubrir sin la ayuda coordinada de Estado Nacional con las provincias y los municipios. Entendemos que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado porque no basta con la consigna de Estado presente para resolver los problemas. La verdad que no, la verdad que es una fantasía. Cuando decía Alberto Fernández que más de 5.500.000 pibes menores de 14 años viven en la pobreza. Yo le pregunto a los compañeros intendentes cuáles son las consecuencias de la vida en la pobreza. ¿Será que los pibes, 1.700 pibes por año se mueren por desnutrición? Es decir, un promedio de 7 pibes por día. A ver, repasemos un poco la agenda de qué carajo estamos hablando. Y el Presidente Mirai está llevando adelante una carga política sobre los gobernadores intendentes quitando recursos sin evaluar que las consecuencias impactan de manera directa en la vida de los vecinos y vecinas. Sí, por supuesto, de la reunión de trabajo participaron más de 500 intendentes y intendentes del país en forma presencial y remota. Por lo expuesto llamamos a la reflexión al Gobierno Nacional y le pedimos nuevamente en la reunión urgente con los intendentes de todo el país. Yo le pido también de que las provincias de la Argentina, supongamos, manda 10 y de cooperativación recibe 4. Hoy hablaba con una vice intendente, la Presidenta del Consejo Liberante de Santa Rosa de la Pampa, la compañera Romina Montes de Oca, y hablábamos de lo mismo. O sea, fraco, paremos de mandar recursos a la Nación. Entonces, creemos un sistema republicano, digamos, una confederación de provincias como esta Federación Argentina de Municipios, que me pareció estupendo. Y además, con la presidencia del querido Fernando Espinoza, intendente de la Matanza, que digamos, fraco, yo no te mando más nada. Porque al Gobierno Nacional va IVA 20, IVA compra de impuestos, ¿no? Va, ¿qué más? Ingresos brutos. No, ingresos brutos es provincial. Ninguna, o sea, ganancias y bienes personales. Los demás impuestos, que son un total 160, no van a ningún lado. Entonces, si retenes esa guita, ¿está? Después el otro no va a tener ni para apagar la luz de la Casa Rosada, ¿eh? O sea, yo entiendo que el DNU y el otro boludo de Donofrio tiene que renunciar ya al compañero ministro de Transporte. No puede ser que un pibe que vive en General Lavalle o que vive en General Madariaga, no pueda laburar más porque el pasaje le sale 5.000 pesos para ir y 5.000 pesos para volver. ¿Entendiste bien? A Pinamar, donde estaba laburando, en un boliche, en una cafetería, toda la noche, para llevarse, qué sé yo, dos magos con 20 por semana o por quincena a la casa. No puede ir más a laburar porque no puede cubrir los gastos del viaje. Y de Punta Arena, me hablaba el otro día con un compañero a Bahía Blanca, lo mismo, 3.700 mangos el pasaje por tramo de ida y 3.700 de vuelta. No puede ir a laburar más, no puede ir a estudiar a la universidad. A veces se entiende bien. No hace falta carancel, entonces, para esto también te privatizan la universidad pública. Ya con esto solamente los pibes no pueden ir más a la universidad. Estamos en una crisis de emergencia. No de urgencia, de emergencia. Entonces, terminemos de una vez portada con la sanata de estos restaurados mentales y menos los elogios que ahí el exégeta de Cristina, Roberto Navarro, decía. O la vez pasada escuchaba a Mariano Hamilton hablar. El peronismo fue reformista, no fue revolucionario. No tiene una más puta idea de que fue el peronismo como proceso. Entonces, no se pongan a hablar boludeces. Entonces, el amigo de Luis Majul, dedícate a hablar boludeces con Luisito Majul y divertirte. Pero no habrés boludeces que no corresponden. Ahí discutiendo con Aníbal Fernández, que era el movimiento peronista, si era reformista o revolucionario. De esto voy a hablar, inclusive en televisión, ya tenemos justicialismo peronista TV en TV Sindical. ¿De cuál fue el proceso? Comparando la revolución francesa y la revolución rusa con la revolución justicialista. Para decir una vez por todas, aprendemos qué pasó. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con nuestra editorial del día de hoy. Los peronistas sabemos y creemos que cualquier país se capitaliza con el trabajo acumulado, como dice en el bloque anterior, que produce su pueblo, que es el verdadero Estado Nacional tergiversado por un montón de versos, deuda, dólares, BRU, dólar oficial, dólar MEP, dólar turista. La negrada de los cucas que venimos de la villa. No entendemos la dolarización y la libertad individualista. Los peronistas revolucionarios comprometidos, como todos nosotros, tenemos la obligación de darnos todos una mano política y un abrazo. ¿Sí? Tenemos que aclararnos que ni el intendente Macri, ni el engendro de mi ley, ni los procesos agobiantes de discursos con contrasentidos. ¿Sí? Afanar el futuro de este pivo, nieto, como te dije, de rematar al Estado Nacional, como somos vos y yo. Toda esta mezcla de argentinos locales importados, el paraguayo de otra cuadra, el boliviano, no forman parte del esquema de estos discursos. Y escuchamos el audio de Cristina, los que andan en la Mediterránea, por favor. Yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria. Es lo que dice por la tele, dos monedas de curso legal y forzoso, en este caso sería el peso y el dólar. El problema es que dos monedas de curso legal y forzosa, el peso y el dólar, yo se lo manifesté, ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón? Que es a donde apuntan. Porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón. Aquellos dólares que están, los dólares están afuera también, ¿no? El colchón y los de afuera. Pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón que la gente los saque. Lo que pasa es que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno. La gente los tiene en el colchón por dos cosas. O porque no lo puede declarar. Eso lo podrían solucionar con un blanqueo. Pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos. De economía anterior se mencionaba mucho que vos te habías reunido con Melconian, que habías hablado con él, incluso decían que vos lo llamaste. Ya que lo mencionaste, pregunto si podés contar algo de esa conversación. Sí, claro. ¿Cómo no me voy a poder contarlo? Sí, yo también leí como que yo había llamado y la verdad que no. A mí me llamaron, esto fue junio del 22. Sí. Primeros días de junio del 22 recibo un mensaje de un compañero, el doctor Zannini, para ser más claro. Cordobés. ¿Estás por acá, Carlos? Sí, allá arriba. Me debes estar odiando en estos momentos, pero lo lamento mucho. Me preguntó, lo lamento. No voy a decir lo que decía Clarín, lo llamó ella, ¿no? Perdón, si no. Claro. Zannini me dice que se puso en contacto con él, un intendente, amigo, compañero de Córdoba, que Pia Astori, que es la titular, una persona encantadora, Pia Astori, titular de la Fundación Mediterránea, de la cual depende el Instituto Yeral, ahora vamos a explicar un poquito qué es la Fundación Mediterránea, no demos por sobreentendido nada. Bien. Quería contactarme para ver si podía tener una reunión conmigo ella y Carlos Melconian, al que habían contratado para hacer un plan en el Instituto Yeral. Yo le contesté que sí, que no tenía ningún problema, pero el contexto era que estábamos en junio del año pasado, la economía, el ministro, no quedaba muy bien, que trascendía en una reunión pública entre la vicepresidenta y quienes estaban preparando un plan económico. De hecho, al mes siguiente, Martín Guzmán huyó, tocó los tarros y fuiste. Bien. No, no, si no es para aplaudir, es para llorar, casi te diría. No, no, no. Bien. Le digo, mirá, que sea una cosa reservada, discreta, sin ningún problema que esté del otro. Bueno, eso pasó y a los dos semanas me llama, porque estaba en Europa en ese momento ella, que cuando abriera de Europa quería hablar, y bueno, nos reunimos. Nos reunimos y estuve charlando, una persona muy agradable, muy, bueno, como se la ve por televisión, muy campechana, muy... y bueno, este, a declaración de parte relevó de pruebas, como dije anteriormente, la verdad es muy lamentable, muy lamentable que esta conclusión llegue a tener personas de más de 70 años, este, después de haber vivido, de haber sido la compañera de vida de nada más y nada menos que Néstor Carlos Kirchner. Lamentable. Se lleva puesta la historia. Pero, vale aclarar otra cosa. El dólar no es una moneda de curso legal forzoso en la Argentina, es una divisa extranjera que no está autorizada por el... la Secretaría de Rentas de los Estados Unidos a que circule como moneda en la Argentina. Hicieron un plan de cobertibilidad, en realidad, el señor Guillermo Moreno, Eduardo Curia y creo que Cristian Carbonetto hicieron hicieron este plan de convertibilidad, inventamos este sistema maldito de que condenó a la Argentina a que Doña Rosa que tiene un rancho ahí en Villa Puerta de Hierro quiera 12.000 dólares para poder vender el rancho en el lado de un zanjón de Plaza de la Croaca. ¿Entendés lo que te digo? O sea, le quemaron la cabeza con pelotudeces y decir que el lora es una moneda de curso legal, no señora, no es de curso legal en la Argentina. Es más, si usted quiere capitalizar al país es con trabajo acumulado, como lo hizo Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, declararon la inconvertibilidad con el dólar, así como Alemania también declaró la inconvertibilidad con el dólar, porque sin trabajo acumulado la gente se caga de hambre, vamos a hablarlo así en buen romance, y el dólar no es un dólar de curso legal en la Argentina que la gente ahorre y compañía, porque no existe esa fantasía, solamente en el cerebro de unas expresiones con tanta grasitud y tilingada que la verdad que no tiene ningún sentido cuando realmente lo único que expresa es que se ignora lo que realmente corresponde cuando hablamos de divisa extranjera y capital monetario, ¿sí? Por eso tenemos que darnos una mano no eligiendo a estos buitres porque la justicia social no se entiende, no le entiende la burguesía progresista, millonaria, que no tiene precio ni hay que implantarle cuando tocas fondo y tenés que morfar del trueque, no tenemos que volver a morfar del trueque cuando tenemos reserva de gas para 200 años y petróleo para 200 años y tenés que agarrarte a los palos y los dirigazos con la gorra, con la policía porque los pibes se mueren de hambre en la villa, no tenemos que sentarnos con los intendentes hasta que entiendan que no hay que comprar bolsones de fideos de polenta para reunirse con el presidente a ver si le tiran más bolsas de fideos y de polenta, sino crear industrias y empresas municipales como hizo Francisco Echari, como hace Mategase, que es otro compañero de 38 años, discípulo nuestro también, en el municipio de San Vicente, con laburo en blanco y volver a morfar bien con la familia todos los días, con compañeros que se llaman 700, 800 lucas por mes que hoy día les permite por lo menos llegar hasta fin de mes y con el ir y felicidad popular arrancar nuevamente la reconstrucción de la liberación nacional, sacando toda esta basura que hay que reconstruir el país, el movimiento nacional peronista con nuestros hijos, con los amigos de nuestros hijos, con los vecinos de nuestra cuadra y de la otra y de los otros barrios el valor de vivir de vivir y no durar en estos barrios que son de todos y de todas un colectivo que nos permite el amor que siempre nos tuvimos los peronistas y salir a ganar la calle como cuando festejamos el mundial. La Argentina, compañero y compañera, es el país de mayor riqueza en el mundo, sin embargo, ese 24 de marzo de 1976, los hijos de puta mataron 30.000 compañeros para estos 12 puntos que va a describir el HDP de Martínez Dios, disculpenme la grosería, que explica y que nunca fue derogado ni siquiera un punto de estos 12 puntos ni por el progresismo ni por nada. Desde el 24 de marzo del 76, mataron 30.000 compañeros para instalar este sistema económico. Por favor, escuchamos a Martínez Dios. Lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de cinco años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producidas por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Once, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas tanto para el interés nacional como para los inversores. Y doceavo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Y este es el que inventó el dólar forzoso del curso legal que hablaba CFK. Es de terror esto, querido. Es de terror. No podemos volver a seguir manteniendo este sistema liberal que nos mató, nos mata el futuro, no podemos levantarnos, hay que volver de vuelta a la estatización de todo. Vean, yo viví un tiempo largo, casi tres años, hasta los colectivos son servicios públicos del Estado. Los colectivos, colectivos que pasan por la calle son estatales. El servicio médico, no hay medicina privada, prepaga, no existe la tarjeta de crédito. Entonces, no se puede vivir una economía de gas, una nube de pedo, para nada. Con tarjetas, los tipos pedan la tarjeta, la Mastercard o cualquier otra tarjeta mandándose la parte como si estuviera, fuera millonario. La verdad, es una tristeza el nivel cultural decadente, tilingo, ordinario, que vive la Argentina. Y con estos conceptos que nos divirtuaron absolutamente todo, ¿no? Para vivir en la pobreza, para llegar a la pobreza, para tener 5.139 visas en todo el país. Es una locura, una locura de la que tenemos que salir. Che, les habló Marseijo, gracias por compartir estos minutos con nosotros en los números de Perón, como cada viernes de 13 a 14. Gracias a todos, viva la patria, viva Perón, viva nuestro proyecto nacional popular, que es la revolución justicialista. Gracias, Carlos Dimare, por la operación y la puesta al aire. Y nos vemos el próximo viernes, un compromiso más económico, como cada viernes a partir de las 13 horas. No se olviden que este martes próximo estamos con Justicialismo Peronista de 15 a 17, que es nuestra cita obligada para hablar de política. Gracias.